Buenas a todos, soy Kukos y os doy la bienvenida a la tele de Hyrule Y estamos aquí otro día más con el Retorralts en el episodio Delta Y ahora nos vamos a dirigir a la guarida del Tinacua ¿Por qué? Porque Tristana se dirige hacia allí con muy malas intenciones O muy buenas ¿Quién? ¿Qué sabemos nosotros, no? Bueno Lo esquiva de folla Voy a ponerme un repelente ¿Por qué? Porque sí No quiero que me sea con ningún Pokémon No A ver, bueno chicos, estoy un poquito hoy patoso Y es un diálogo que estoy patoso Entonces, pues eso Que no me lo tengáis en cuenta, ¿vale chicos? Nada, vamos a empezar Y nos venimos por aquí Es que íbamos a esa entrenadora nadando A ese chaval también No, que no me pille Perfecto, no quiero combatir Wingulls por ahí Muy bien Y entramos a la guarida Vale Perfecto Entramos a la guarida del Tinacua Y... ¿Alguien nos cuenta lo que están ahí en la puerta? Increíble, esa chica ejerce un dominio espectacular sobre los Pokémon de Tupo Dragón Me da que ni siquiera aquí les está a soltura Vamos a entrar Qué puta mierda, ¿no? Hay que hacer otra vez toda esta mierda que hicimos hace ya Yo no me acuerdo, chicos Ah, vale Que sigue habiendo entrenadores Vale Pasamos a ellos Pasamos No sé si aquí no hay nada, tío O sea... No me jodas Pasamos No me acuerdo exactamente Que tendríamos que ir por donde nos tenemos que echar y demás Vamos a echarnos para abajo, va Espérate O era por aquí que había un... Espera Vamos a mirar bien que luego me pasa lo que me pasa Es por ahí Bueno La mujer te ha derrotado Pero yo también te voy a derrotar Venga, dale caña Go, Luigi Ok, ok Golbat Sal Ahí Hacele el ataque que con tanto cariño Charlier te enseñó Psicocorte Adiós, Golbat Siempre te querremos, ¿eh? It's easy Bien Se acerca el feroz y fiero del rey Cuando hace allí capturarlo con una veloz bal Si no fallo este reto Del episodio Delta Y... ¡Oh! ¡Qué mierda! Puede ser que estemos ante uno de los capítulos finales del episodio Delta También lo tengo que decir Chicos ¡Buah! Pues no, a pie de milagro Estamos ante uno de los capítulos finales del episodio Delta Ahora es por aquí Que seguro que es por aquí Sí Y ahora nos vamos a ir para allá al fondo Esquivando a esa chica Venga Entra Vale, aquí está ¡Buf! Me hagas mal ¡Ey! Fantástico La victoria es mía Aquí lees todo bien ¡Maldita sea! ¿Cómo he podido perder con esta tipeja? ¡Wii! Estás contenta ¿Eh? Felicia ¡Ja, ja! Es como si fuera mi hija Nos entendemos sin necesidad de palabras ¿Tú? ¿Se puede saber quién eres? ¿Que quién soy? Difícil preguntar ¿Quién sabe quién soy? Lo único que sé Es que no sé quién debiera Bueno, basta ya Dejemos el psicoanálisis De estar por casa Cucos No le quedes ahí plantado Acércate a mí Tú El mocoso El que faltaba Es un verdadero Hebre dispuesto a salvar el mundo Pero es un poco tarde De haber aparecido Hace tan solo un minuto No le hubiera quitado la piedra Aquí el estado es bien Fantástico La piedra activadora es mía Ya tenemos todo lo que necesitábamos Con ella podemos A Recuaza Invocar a Recuaza Aquí os quedáis Que ahora tengo una misión que cumplir Esto, Cucos Me gustaría que siguiese mis pasos Nos dirigimos a un lugar Que fuese ya en el origen de los tiempos El pilar celeste Si algo que se te escapa Pregunta al antiguo campeón ¿No podrá ayudarte a Agur? O sea, tenemos que ir al pilar celeste Entonces el colmo ¿Cómo se permite entrar aquí Y liarla de esta manera? El mocoso Vaya, vaya Qué casualidad tenerte aquí otra vez Esto debe ser cosa del destino Hmm, Silvina Dale al criando ¿Pero de verdad, jefe? ¿Pero de verdad? Ahora que me ha robado la piedra activadora Esta venga, piedra no sirve para nada ¿Entendido? Salpedonita Toma, esto es una salpedonita Debe ser un salped Y verás que efectos Venga, evolucionarte Confío en secreto de mi fuerza Esa chica de antes Debe ser de alguien muy especial Para obtener dominados Porque hemos de tipo dragón Con esa maestría ¿Quién tendrá la cabeza? Seguramente tu mocoso Serás el único capaz De hacer frente a ese poder Lo dejo en tus manos Gracias, gran Aquiles Habrás hecho bien En dejarlo en mis manos Si me cuco es todo bien Máximo, ya veo La piedra activadora El piedra celeste El clan metodo Todo está conectado Con el cielo Ven, date prisa Tenemos que hablar De nuestros siguientes pasos Si me encontrarás En la primera planta Del centro espacial Te espero Bip, bip Vale Vamos a coger esto Aquí en cindros Muy buena Pepita Vale Os lo dice Cuquiños Te está esperando Cucos Tristiana ha mencionado El piedra celeste Y ese lugar Estar solo accesible No es poco Los herederos Del saber ancestral Destinados a transmitirlo A las generaciones futuras ¿Te acuerdas de Pulvio De Arecipolis? Si Me alegra oírlo Pulvio, líder De generación De Arecipolis Deberá ser capaz De romper el sitio Que impide entrar Al Pilar Celeste Es una de las pocas personas Que ha recibido Y puede transmitir Ese conocimiento ancestral Me quedaré junto Al profesor Y su equipo Para tratar de Elaborar un plan De esa mujer tristiana No puedo confiar en ella Eso no se ocurrirá algo A ti te corresponde Encargarte de Tristiana Y del Pilar Celeste Yo contactaré con Pulvio Para que te la ayude necesaria Se encuentra La cueva ancestral De Arecipolis ¿Qué hará ese hombre La cueva ancestral? En fin Vamos para allá ¿No? Me la voy a jugar Y voy a ir Con los pokémons Sin curarlos Ni nada Porque soy un valiente Bueno Espérate Que se me ha ido la pinza Completamente chicos Usamos el mapa Y El Pilar Celeste Seguro que es esto Bueno Pues no lo sé No lo sé A veces por list Sí Ya estamos allí chicos Ya estamos allí A ver A ver Vamos a la cueva ancestral Tengo elixires No me hace igual que la otra vez Que vaya tela Esto da un poco de mareo Tíos Que si subes Que si bajas Que si te vienes para acá Que si ahora para allá Aquí está Pulvio Vaya Es una historia increíble Realmente increíble ¿Verdad? Jojojo ¿A que sí? Y pensar que ese árbol enorme Es un regalo del hombre altísimo Que nos visitó Desde la región de Kalos Madre mía Gracias por iluminarme Con tu sabiduría Maestro Jojojojo No hay de que Don Pluvio Jojojojo Uy no soy digno de merecer Tamaño de respeto Ja 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 Bueno Bienvenido de nuevo a Recípolis Campeón máximo Ya me ha puesto al corriente Y de si es el Pilar Celeste Cierto Es que la entrada a la cueva Que conduce el Pilar Celeste Solo la podemos abrir Quienes pertenecemos Al Clan Recípolis O bien Miembros del Clan Meteoro Habitantes de Joven Desde tiempos inmemoriales El Pilar Celeste Es un Pilar Erigido Para proviciar El adventimiento de Rayquaza El Pokémon legendario Considerado también La deidad protectora de Joven Solo los integrantes De Clan Meteoro Conocen la manera De invocar a Rayquaza Para que aparezcan el Pilar Celeste Máximo Me ha hablado De una chica llamada Tristana Que se propone Resucitar a Rayquaza Por algún motivo En fin No hay tiempo que perder Será mejor que adelante Cuando estés preparado Venga a buscarme El Pilar Celeste Se encuentra ubicado En lo más alto de un islote Ubicado en la ruta 132 En 131 Bueno Aquí estamos En la ruta 131 Esquivamos Hostia Pues ahí hay un islote ¿No? ¿O no es esto? No Yo creo que aquí no es Y que la he cagado un poquitín Voy a buscarla A ver si es por aquí Pero a lo mejor no es por aquí Si es por aquí Sí Aquí está Pluvio Así que has venido ¿Eh, cucos? Como podéis observar Me he encargado de eliminar El sello de la mitad Al Pilar Celeste Sin embargo Si quieres seguir adelante Tienes que superar una prueba Es uno de los deberes Como miembro del canal Recípolis Que me he transmitido Esto lo has de poner a prueba Tú valía contra mí Y aquí ahora Demóstrame lo que vales Bueno, en fin Que quiere No Joder Quiere un combate Pokémon Tío Venga Venga Pluvio otra vez No se hace frente Pokémon de tipo agua Not bad Pero no sabe Que tiene delante A Mewtwo Mega evolución Y una Esfelo Oral Adelante Mewtwo Acte más potente Oh yes Cigarde Bien Cigarde ¿Cuál? Camuflaje Bien Nada Que salga Tentacruel Buah Eso va a tardar En caer Cinco segundos Toma por culo Tentacruel No, no, no Que salga Milotic Que salga Milotic Un Pokémon Muy sexy Toma Milotic Para ti Bien Bien Mewtwo Vamos Wiscas Este es Tierra Agua Rayo de Hielo Rayo de Hielo Venga ¿Qué me vas a sacar ahora? Ah, Ludicolo Un agua planta Venga Vamos Ludicolo Intenta matar a Mewtwo Sorpresa Buah Vamos Mewtwo Toma por culo No Venga Venga Ya la dorsal Si eres el último Que te le queda ¿No? Si es el último Que le queda Dale caña A ese agua volador Nada Cuidado Vale Ya está Vamos a entrar A ver al Rayquaza Bien Que pesados Que pesados Que son Tío No quiero que me salgan Pokémon Pero me van a salir Los putos Pokémon Pokémon Saikun Te elijo a ti No Si la pantalla táctil Me obedece Va primero Que bien Y ahora vamos Hacia arriba Aquí está Tristana Así que has venido Gracias No sabes Que alegría Me das Cucos Que no te quepa La menor duda Has sido un buen chico Así que te mereces Algo que he guardado Con mucho celo Si las pinturas Rupestres que ves En esta torre Son un legado A nuestros ancestros El clan Meteoro En ellas Nos transmiten La leyenda De ciertos hechos Acaecidos Hace miles de años Protagonizados Por cierto Pokémon Esta es la historia Hace miles de años El planeta rebosaba De una poderosa Energía natural Groudon Y Kyogre En su apariencia Primitiva Se enfrentaban Violenta E incensariamente Por hacerse Con ella Para los humanos No había manera De tener a Groudon Ni a Kyogre En su apariencia Primitiva Solo podían Esperar A que pasara La amenaza Fue entonces Cuando de más allá Del cielo Y de las profundidades De las mismas Del espacio exterior Arraeció Sobre el mundo Una tremenda lluvia De meteoritos Resultó Que uno de ellos Fuese a impactar Directamente Sobre una cascada Que había sido Hogar de un clan Especializado En Pokémon De tipo dragón Y eso es todo Por ahora Hasta aquí llega El primer capítulo En el siguiente piso Te encuentras Te cuento como sigue Y aquí te dejo las ganas Que cabrona que es Vale Ya nos aparece un Pokémon Y no tenemos elixires Yo sé Es que ese Pokémon Mira lo revienta Aquí está Aquí estás Ponte cómodo Voy a narrarte El segundo capítulo De esta interesante historia Presta atención Aquí el meteorito Brillaba con los colores Del arco iris Era como si albergara vida Entonces Como reaccionando A este brillo Descendió de los cielos Un Pokémon De un maravilloso Resplendor verde No era otro Que Rayquaza Rayquaza Valiéndose de un poder Incluso superior Al de Sendos Pokémon ancestrales Tras la reacción Pygmigenia Logró someterlos Y la paz volvió al mundo Desde entonces Los habitantes De Juan Comenzaron a rendir Culto a Rayquaza Como su deidad salvadora Mil años después Otro meteorito Proviene del espacio Y volvió a impactar En la superficie del planeta Este mayor aún Que el primero Penetró en el océano Y formó un cráter Gigantesco El punto de impacto Fue lo que hoy Conocemos como Aracípolis Y aquí termina La segunda entrega Pero esto es solo El principio Pues como si quieres El más Mucho tío Me lo ha pasado Con toda de una tía Mira aquí está Bueno bueno Ahora empieza La mejor parte Nos habíamos quedado En ese enorme meteorito Dio origen A lo que hoy Se conoce como Aracípolis Si A continuación Los habitantes De la región Tuvieron que hacer frente A algo todavía peor A causa del impacto Se fracturó En la superficie terrestre Y de su interior Comenzó a brotar La energía De la naturaleza Entonces Groudon Primigenio Y Kyogre Primigenio Ansiosos De hacerse Con dicha energía Despertaron De nuevo Los hombres Recordaron Lo que sucedió Mil años atrás La aparición De ese Pokémon Legendario Revestido De un verde Explandor El meteorito Que había caído En el centro De la Recipolis Comenzó a emitir Un intenso brillo Como si se tratara De una inmensa Piedra activadora Seguidamente Recuaza Bajó de los cielos Una vez más Y la gente Leó su ruego A Recuaza Legado Llegado Desde un lugar Recóndito Del universo Inmediatamente El aspecto De Recuaza Se transformó Trilas Cubris Y de una luz Deslumbrante Reapareció Con una figura Completamente distinta A la que los hombres Lo conocían Y aún más majestuoso Lleno de vigor Que la primera vez Recuaza había cambiado De forma En respuesta A la piedra multicolor Y los Beneveles Ruegos De los hombres Si su ruego Te sonará extraño Pero la forma De que los Pokémon Puede cambiar Si el vínculo Que los une A los hombres Su ruego En este caso Es lo bastante fuerte ¿No te recuerdas algo? ¿No es algo parecido A la Mega Evolución? Exactamente Recuaza Mega Evolucionó No me jodas Claydol Adelante Saikun Venga Saikun Ejece presión Huimos Bien Subimos Hacia arriba Estamos Yo quiero llegar Ya arriba No me toques Los cojones Vale Seguimos Chicos Bueno Continúo Tras haber adoptado Esta nueva De esa forma ¿Salvaría Recuaza a la humanidad? Ahí lo tenéis Así fue Recuaza volvió Interponerse Entre Kyogre Primigenio Y Groudon Primigenio Sus bigotes dorados Cubrieron en el cielo Y de acto Seguidos El resplandor verde Se intensificó Y un poderoso viento Comenzó a soplar Por los alrededores La luz La luz La luz y el viento Arrebataron La luz y el viento Arrebataron inmediatamente La fuerza Y los ruegos Y los ruegos Y los ruegos de los hombres Para rendir culto A esta piedra multicolor Y aproximarse Un poco más A recuaza El clan Meteor Edificó Una enorme torre Además Para que su experiencia Y los hazaños de Recuaza No caigan en el olvido Las plasman Estas paredes Para la posteridad Una gran torre Pinturas históricas Tengo la sensación De haber visto Esta torre En alguna parte Bueno Con esto concluí Un relato Bueno pues nada Empieza la acción No a esta Pero bueno ¡Huimos! Aquí está Turistán otra vez El final está A la vuelta de la esquina De ahí en adelante Se sucedió Un milenio en paz Nuestros ancestros Del clan Meteoro Basándose en su experiencia Y en los ciclos históricos Observados Profetizaron El advencimiento De un nuevo meteorito En esta ocasión De un tamaño Mucho mayor Que los anteriores Capazan a aniquilar el mundo Para detener esta amenaza Los herederos Al saber ancestral Decidieron invocar A recuaza Nuestra deidad salvadora Justo antes del impacto Y salvarás el mundo Ay De una destrucción segura Y con esto Ahora sí Doy punto final Al relato del clan Meteoro No te puedes imaginar El tiempo que he dedicado A pensar En el modo de garantizar La felicidad Del mayor número De personas posible ¿Qué harías tú Si hubieras generado La fuerza y la sabiduría? Si la voluntad De los ancestros Pesada solo en tus hombros Piénsalo Piénsalo ¿Qué barraza en esta chica? Bueno Empieza La acción Chicos Felicia ¿Tú no querías ver La lluvia de meteoritos De la constelación de Lidio? Alza la vista Y contempla El brillo del cielo Mira qué cantidad De estrellas En el momento Que te gusta ¿Verdad? Ja 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 Bienvenido Este es el altar De Draco Supongo que ya Te habrás hecho Una idea De que ando planeando Efectivamente Voy a invocar A Rayquaza A este mundo Para que destruya El meteorito Que amenaza joven Esa es Mi nuestra misión Desde niña He estado siempre Volviendo a mi mirada Al cielo Cuando mi corazón Se encontraba Desbordado Por la angustia Cuando la tristeza Y la soledad Embargaban toda mi alma Entonces miraba A lo alto Para retener Las lágrimas Que nublaban mis ojos ¿Y tú Has sentido alguna vez Algo similar? Sí Vaya Solía mirar Las estrellas Tal como ahora Siempre en compañía De Felicia Tanto en los momentos Más alegres Como en los más tristes La quiero tanto Tantísimo Pero se fue Lo doy a todo Por volver a estar Con ella Felicia Así Un poquito más Ya empieza lo bueno Chicos Wish Buenos días Imagina Dormí a gusto ¿Eh? No sabes carita más mona Ponías mientras dormías A esta muchacha Le gusta mucho Creo Bueno Ya va siendo hora Disculpa Te he puesto en algún apuro Me gustaría Que me hicieras Por favor Si se me ocurriera algo Ocúpate de mi pequeña Si me ocurriera algo Ocúpate de mi pequeña Te lo ruego Vale Ya viene Uff O gran joya venerada Que en vuestro puro y radiante seno Albergáis la luz del conocimiento La esencia misma de los ancestros Os imploro que acojáis mi alma Que en sacrificio voluntario ofrezco La piedra activadora de Tristana Está brillando intensamente Está invocando a Rayquaza Ahú Ced realidad nuestros deseos Escuchad nuestros ojos Cumplid nuestros deseos Rayquaza Ha aparecido Rayquaza 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 Lo he logrado Por fin lo he logrado Te das cuenta Felicia Ahora podemos salvar el mundo Oye Mi ruego divino Rayquaza Salva a tu pueblo De la destrucción Libera ahora El poder supremo Te sata la mega evolución Revela a tu sierva La forma verdadera Que al mundo Ha de traer la salvación La piedra activadora de Tristana Ahora la cena ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? Tengo la activadora He invocado tu nombre ¿Por qué? ¿Por qué ha podido fallar? Por favor Por favor mega evoluciona ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te ocurre? ¿Eh? Voy a activar a Tristana Ahora la cena Pero Si no es la piedra activadora ¿Qué carece de poder? ¿Será entonces la escuadra? No basta el meteorito Que ya hace en el interior De su cuerpo ¿Acaso esos miles de años Lo han debilitado? Dios ha quedado flipando No, no es posible Me niego a creerlo Tanto esfuerzo para nada Felicia ¿Qué más puedo hacer? Va, Kukos sí El meteorito de Kukos Ha comenzado a abrir de repente ¿Y eso? El meteorito de Kukos Abría todavía más Va mega evolucionar Ray Kwaza Hey ¿Qué es ese meteorito? No me digas Que es una mega piedra Kwaza Es esa Ray Kwaza Ha engullido El meteorito de Kukos Pues por Ray Kwaza Está comenzando a brillar Vamos a intentar Capturar Al Ray Kwaza Al legendario Ray Kwaza Chicos El poder del meteorito Es un mal de la mega piedra En su interior Parece que le ha proporcionado Una fuerza suficiente Para mega evolucionar Impresionante Kukos Ray Kwaza Quiere ponerte a prueba Y ver hasta donde llega tu poder Da lo mejor de ti Intenta dominarlo Intenta dominar A ese Pokémon legendario Guardián de la región de Joven Ahora es el momento De conseguirlo Solo tú puedes lograrlo Y podría usar cualquier cosa Pero ya sabéis Que tengo que usar Una Velothball ¿Vale? Vamos a ello Ray Este es Ray Kwaza Vamos a por él Rayo de hielo Si Podemos aguantar un golpe Si Cascada No Me va a reventar Vale Otra cascada Por favor Que funcione No Ya estoy muerto Vamos Jojo Bueno Vamos a intentar Capturarlo ya Con la Velothball Venga Venga va Buf Menos mal Chaval Bien Tenemos a Ray Kwaza Por fin Dragon Dragon Volador No Aquí no se le pueden poner motes Chan Chan Lo has logrado Felicidades Cucos Y gracias Parece que Ray Kwaza Prefiere a ti En lugar de a mi No sabría como expresarlo Con palabras Pero en cierto modo Porque te has convertido En el heredero Del saber ancestral Con la misión de escribir Una nueva página En la historia Por tanto Ahora debo revelarte Mi último secreto Para que Ray Kwaza Muestre su forma verdadera Es un movimiento único El ascenso a Draco Ray Kwaza le he dado Ascenso a Draco Muy bien Solo queda una última cosa Para hacer Pues de Ray Kwaza Ya es tuyo Ahora quisiera comprobar Hasta que punto lo dominas Librando contra mi En un combate Pokémon Con eso yo Nosotros El plan meteoro Te habíamos transmitido Cuanto sabemos La historia Y forja el futuro Ray Kwaza se me ha metido En el equipo Y aunque estuviera El equipo entero Se me metería En el equipo también Así que Lo siento Chatelier Pero Las normas Aquí no concuerdan ¿Vale? Voy a usar 4 Pokémon De los que tengo En vez de 5 Pero Ray Kwaza Viene conmigo Vale Ya tenemos a Ray Kwaza Mirad que chulo Pero Vamos a sacar a Mewtwo Porque Mewtwo Mola más Vale Vale Muy bien No me va a hacer mucho Ahora vas a sufrir tú Cuando te hagas Un rayo de hielo Amigo Godra Me ha recuperado Todos los Pokémon Perfecto Vamos Mewtwo Bien Uno menos Venga Nada No No Cambiamos Venga Saca a Altaria Muy bien Dale caña Mewtwo Venga ¿Qué más tienes por ahí? Bien Jojo Bueno De momento No vamos a aprender nada Sí Ya te enseñaré Ya los ataques Tranquilamente No Ese va a caer Más rápido Que ninguno Volador Y dragón No tienes nada que hacer Bien seco No Nada que saca Tirantur Hola Tirantur Adiós Tirantur Muy bien Muy bien Todo y piquísimo Y todo perfectísimo Bien Nada que saca Salamence Si ya solo Lo queda ese No tienes nada que hacer Va Que mega evoluciona Muy bien Mega Salamence Que no te va a valer Te va a dar igual Me gasta lo menos Perfecto chicos Bien al nivel 93 Yo primero No Sí Esperamos de ti Cucox Oh yeah baby Parece que el saber Ha sido debidamente Transmitido Con esto Ya está todo preparado Entre recuaza Y tú Podéis detener el meteorito Que se dirige a nuestro planeta Lo hago todo en tus manos Mi nuevo sucesor Espero que con la ayuda de recuaza Eres capaz de proteger A los pokémons Los humanos Y la naturaleza entera Venga Recuaza Dale caña Venga vamos Venga vamos Primero en el lomo de Kyogre Ahora en el de recuaza Vamos a salvar Joven Buenísimo chicos Vámonos Pedazo de poder De recuaza Es impresionante Me encanta Este capítulo Se está alargando Pero Chicos Que queréis Un capitulazo Aquí en la tele de Hyrule No en todos los canales Vais a poder ver Este pedazo de capítulo El episodio Delta Y no en todos los canales Lo juega Cuco Solo aquí en la tele de Hyrule Venga Venga Recuaza Con su mega evolución Vamos al lío Vamos al espacio La lucha va a ser En el espacio exterior Hemos capturado Al pokémon Legendario Bien Rayquaza Lo ha hecho pedazos Pero Que aparecerá En ese meteorito Chán 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 Deoxys 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 Nos va a aparecer Dios Como mala Rayquaza Chaval Me pone cachondo Y toda Rayquaza Así Es increíble No pasa nada Chicos Salir Ni nadie Contaba con esta Master Ball En mi inventario Recordad Que hay dos Master Ball En el juego Ya está Deoxys Se ha atrapado Deoxys Se viene conmigo Bien Sigarde El pokémon ADN No Ya está Ya no hay meteoritos Hemos salvado Joven Nos quedan dos capítulos Para terminar El reto Raltz Episodio Delta Mira Felicia 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 Te ha entregado Una carta Todo ha terminado Por fin Te estoy muy agradecida Voy a tomarme un tiempo Para reflexionar Si es posible Con un nuevo comienzo Cuando todo esto Se ha perdido Hasta nuestro próximo Encuentro Tristano Bueno Normal Ya Hemos salvado el mundo ¿No? ¿Qué más se puede pedir? Reacción energética detectada Confirmada desintegración Del meteorito ¿Pero profesor? ¿El meteorito Se ha desintegrado? Mantengamos la calma Los amigos profesionales Aunque tengo que reconocer Que hay ocasiones Que se prestan La ciencia de euforia Y yo también También le alucino Viva Eureka Ja 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 Estoy muy agradecido Cocos Saben que hemos sido nosotros Papá Mamá Me marcho Espera un momento Blasco ¿Qué pasa con esos Gamberra Que te estaban metiendo contigo? ¿Seguro que estás bien? Por supuesto Mis Pokémon Y yo Estamos fenomenal Cocos Recuperó mi Pedra activadora Y señor Norman Me ha dado un ticket Para ir a un lugar Muy divertido Estoy tan ansioso Por ir Que no puedo quedarme Quieto en un segundo Vaya Pues Si que está exultante Si Y verlo tan pletórico Me alegra Me hace feliz También a mi Jefe Lo siento mucho Aquiles Parece que Matías También se echa atrás Es imperdonable Ah Jefe Por favor Nunca me oyes Jamás poder perdonar Aquiles Espera Jamás poder perdonarte Lo que he hecho ¿El qué? Presionar a mis subordinados De esa Presionar a mis subordinados De esa forma Es imperdonable Para un jefe Lo siento de veras Oh jefe Lo que me ocurrió Con que yo creyera esto Yo también quiero hacer borrón Y cuenta nueva No podemos aceleros Únicamente a nuestro modo De pensar Como si no hubiera otro No hay por qué elegir Bando Ni equipo Magma Ni el agua Ni los Pokémon Ni los humanos No debemos excluir a nadie Por eso Por difícil Que resulte Debo hallar nuevas vías Visitar lugares desconocidos Y tratar a gente nueva De todo tipo y condición Este será El nuevo objetivo Del equipo Aqua A partir de ahora ¿Estás dispuesto A acompañarme en el camino Matías? Claro Por supuesto que sí Pero ¿Qué hacen ese par Y plantados Y enriqueando Como dos tontos? En fin Allá ellos Voy a alterar las gracias Por tu ayuda En el Pira Celeste Ja 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 ¿Qué mosca te ha picado ahora? Normalmente no es tan considerado Toda esta experiencia Me ha hecho darme cuenta De que hay muchas cosas Para las que no tengo respuesta No quiero pensar En lo que habría pasado Si no os hubieras ayudado Esta vez Durante el incidente Con el Pokémon Ancestral Yo solo no había podido hacer nada No te amargues Así máximo Nadie lo sabe Sobre todo Tienes razón De hecho No es que esté decepcionado Conmigo mismo Lo que me desconcierta Es el que Que ahora sé Que este mundo Es tan inmenso Y que me queda muchísimo Para aprender Sobre la naturaleza Los Pokémon Sobre todo las personas Quiero andar por este mundo Con mis propios pies Verlo con mis propios ojos Y seguirlo en mi propia piel Tengo que aplicarme A mi mismo Y poner en práctica Los consejos Que le he dado a Kukos Máximo No estabas pensando Ja ja No me preocupes No piso largarme Sin amistar De un día para otro Por supuesto Que voy a encargarme De mis responsabilidades Aquí en la liga Pokémon Sin embargo Cuando llegue el día De perseguir mis sueños Espero que pueda contar contigo Pulvio Mmm ¿Qué remedio me queda? Tendré que acatar Tus caprichos De este niño mal criado Ja ja Gracias amigo Gracias amigo Ahí está Tristana Mmm No Felicia Ya Ya ha terminado todo Tristana Tristana ¿Ya habrán llegado a Aurekos? Eso creo Hoy está el cielo despejado Por muchos años Pues claro Cómo no madura Esperemos que así sea Bueno Ya es la hora de volver a casa Que se nos hace tarde Sí, sí Hay que empezar a poner la mesa Y de ahí que nada Nos presentan Esas fielas rugiendo de hambre ¿Qué te parece hoy? Buena pregunta ¿Qué tal si le preparamos Aquí es un plato preferido Qué bonito Bueno Aquí está ahora Se están haciendo fotos Con el astronauta Oh, que están ahí los dos Pasándolo en grande En el En el museo espacial Ah, esa lluvia de meteoritos De litio Ha sido increíble Voy a tener que darle Las gracias a tu padre Por esto Y es que Nunca me había sentido Nunca había sentido algo así Ser gracias a ti también Cucos Uh, se pone roja Me ha hecho mucha ilusión Poder verlo contigo Pero acercaros más No estoy tan lejos Acercarlos más Megafonía Atención Les informamos De que el centro espacial De Algaria Cerrará sus puertas en breve Por favor Comprueben que llevan Todas sus pertenencias Con su contexto de salir Muchas gracias por su visita Es verdad Que el tiempo vuela Cuando te lo pasas bien Ya estamos en casita Pues nada Cucos Nos vemos mañana Hola Y la caza de legendarios Espero que os haya gustado El vídeo Y si no olvidéis Colaborar con vuestro like Comentar en la caja De comentarios Lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Aquí En la tela de Jairo Hasta la próxima